Ya estamos grabando. ¿Alguna cuestión que me queráis preguntar? Antes me preguntaba Andrés, nos queda la sesión de hoy, que hoy os digo ahora lo que vamos a trabajar, y nos quedaría la sesión del 8 de mayo. ¿Sí? Vale, entonces, con el tema de las tareas, cosas que me estaba preguntando Andrés, que igual son de interés para vosotros, los que os estáis conectando. Las tareas son parte del proceso, es decir, para poder tener el título de la Universidad de Valladolid, tenéis que haber hecho todas las tareas y haber superado el examen, que es un examen tipo 3. Entonces, yo os digo, si habéis estado en todas las sesiones o habéis visto todas las sesiones, no tiene complejidad, ¿vale? Tampoco es especialmente sencillo, pero no tiene ninguna complejidad. Con el tema de las tareas, yo sí reviso las tareas que hacéis, sobre todo porque lo que me interesa desde mi mirada es fundamentalmente ver si estoy trasladando bien los contenidos y se están entendiendo. Esta es mi mirada. ¿Cuál es la mirada que os propongo a vosotros? No es tanto si habéis hecho la tarea perfectamente y, por lo tanto, es objeto de, pues, sobre una escala líquera habéis quitado un 4, ¿no? Y Lara ha quitado un 4, en cambio Ángela ha quitado un 3,5. O sea, no hago una valoración de estos elementos, sino que son excusas para que vosotros toméis conciencia. ¿Me explico? Son reflexiones. ¿Por qué? Porque sois mucha gente, porque sois organizaciones heterogéneas, con tamaños diferentes y con momentos actuales, ¿no? Que estáis viviendo como organización diferentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay cosas posiblemente que estamos viendo que muchos de vosotros ya las tenéis o incluso las tenéis superadas o las tenéis y necesitan ajuste y hay otros que igual no están en este momento. Por lo tanto, la forma de evaluar no es tan así, ¿vale? Por lo tanto, insisto, mi objeto fundamentalmente siempre es, en estas sesiones, daros como pequeñas pildoritas formativas, cosas que no sé si lo estoy haciendo bien, mal o regular, pero os trasladaros de una forma sencilla, directa y práctica cosas que pueden ser de utilidad. Entonces, habrá cosas que os encajan con momentos o reflexiones o conversaciones que tenéis en la organización y otras que es, pues no, esto que me estás contando o está muy lejos de mi momento organizativo, de mi organización o lo hemos superado ya. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el planteamiento? ¿Lo veis así? ¿Os está sirviendo más o menos de utilidad? ¿Sí? Vale, bien. Bien. Claro, tuvimos la sesión, estábamos teniendo a cada quince días... Claro, no pasó nada. Ponemos en altavoz y lo escuchamos. Pues Raquel, perfecto. Ponemos en altavoz y escuchamos. Creo que eras tú la que estabas hablando, ¿verdad? Vale, entonces... Lo voy haciendo. Raquel, te voy a silenciar un momentito. Vale, entonces, es importante, digo, que así como estamos teniendo a cada quince días, recordad, tuvimos la semana pasada y hemos tenido esta, pues dije que no íbamos a poder cumplir, pero sí que es cierto que la última la tendremos el ocho de mayo, es decir, ya hay un pequeño plazo. Yo os invitaría, y os dije también con lo de la semana pasada, os invitaría a que no vayáis dejando a las tareas, porque realmente son incrementales, ¿no? Es decir, hemos hecho esto, ya pasó al siguiente nivel, es decir, de alguna forma están todas conectadas. Entonces, si sois capaces de conectarlas, creo que os va a ser sencillo, especialmente sencillo. Vale, sé que estáis en ello y sé perfectamente que los tiempos son los que están y somos bomberos y andamos en mil batallas, ¿vale? Pero, insisto, tomarlo como un trabajo personal o en el equipo, con lo que os voy a traer hoy, pero que os tiene que ayudar a vosotros, ¿vale? Entonces, no tomarlo como algo administrativo y universitario, donde tenéis que preparar esto, que os da absolutamente igual y que, bueno, voy a ver cómo lo hago y salgo del paso, ¿vale? Tiene que ser de utilidad para vosotros y para vosotras. ¿Sí? ¿Se pilla? ¿Os parece bien? ¿Alguna cuestión que me queráis preguntar previamente? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Arrancamos? Sí, por favor, tenemos muchas ganas. Venga, vamos, arrancamos. Muy bien, voy a compartir pantayuca, como siempre. Vale. Y por recordar, como siempre hago, que es una costumbre que tengo, pues hoy estamos en la sesión número cinco, es decir, la penúltima, que la última será el ocho, como os anuncié, y hoy vamos a trabajar la segunda parte, o voy a mostraros la segunda parte de lo que sería todo lo que tiene que ver con el ámbito de los equipos. Recordar que la semana pasada lo que trabajamos en el fondo con pequeños tips fue, oye, si tengo un equipo, ¿tiene sentido meterlo en la estructura organizativa? Si tengo una estructura organizativa donde tengo un organigrama, ¿tiene sentido que aparezca reflejado? Si además de la estructura organizativa tengo una descripción de puestos de trabajo, ¿puede tener sentido que tenga definido, pues, las descripciones de mis equipos? Pues era un poco lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué es en lo que nos vamos a meter hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a meter ya en otra cosilla, que es, vale, tengo todo estructurado, maravilla, pero ¿cómo están funcionando realmente mis equipos? O sea, en los equipos que yo estoy, que pueda dirigir, o que soy la persona de referencia, o en los equipos en los que participo, ¿el equipo cómo está funcionando? ¿Estamos funcionando bien? Es un equipo que funciona, que está orientado, que está trabajando estupendo, es un equipo que se generan problemas, que hacemos la evitación, que procuramos, si nos rendimos menos, pues es maravilla. Bueno, vamos a trabajarlo desde dos miradas. Una mirada que va a ser la de Lencioni, que vamos a hablar de unas cosas que se llaman las disfunciones, y otra mirada que es desde lo que se llaman los roles, que en este caso nos vamos a ceñir a un autor que particularmente me gusta mucho, que se llama Belvin. Entonces, hablaremos de estas dos cosillas, y ya os adelanto que habrá una tarea, que es la que os voy a trasladar, que es muy bonita, y lo digo en serio, es muy chula, porque nos da muchísima información sobre cómo está mi equipo, ¿vale? En el equipo o en el que participo, o en el que dirijo. Esto será un poco lo que vayamos a ver hoy, ¿vale? Y ya el último día, también os adelanto, pues vamos a trabajar, y a ver, también espero que de una forma bastante sencillo, pues dos cosas. Una cosa que me imagino que os suena a todos y a todas, sobre todo los que tenéis sistemas de calidad, que es el tema del clima laboral, pero vamos a meterle una dimensión más, y vamos a hablar del clima organizacional, ¿vale? Que es un poquito más amplio, y creo que os puede dar un poco, bueno, una mirada más amplia y a lo mejor un poquito de valor, ¿sí? Esto es un poco la idea de lo que nos va quedando, ¿vale? Y él, disculpa. Sí, te disculpo, cuéntame. Perdón que me quedó el audio abierto y entraron por la puerta. Yo te escucho como si llegaras del más allá. No sé si es mi culpa, y ahora me rebota la voz. ¿Es cosa mía? El resto, ¿alguien me puede confirmar si me escucha como de más allá? El resto, todo bien. Vale, pues voy a reiniciar, porque te escucho. El problema que puedes estar teniendo, que posiblemente, es que igual estás escuchando con los altavoces del ordenador, ¿sí? Y a su vez, el audio te está entrando por el micrófono, y entonces lo que te está generando es ese efecto. Si en vez de utilizar los altavoces del ordenador, pones cascos, ese problema ya no lo tienes. Vale. Pero es lo que yo creo, ¿eh? Vale. Vale, vale. Ok, venga, gracias. ¿De acuerdo? A ti, gracias por preguntar. Muy bien, pues como siempre, los que estáis presentes, ¿habéis hecho la tarea de equipos? ¿No os escucho? Sí. Ni os veo. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Vale, perfecto. Genial. Pues vamos a hacer, como siempre, un pequeño tiempito. Ahora nos vamos a repartir. Pero bueno, como siempre, para abrir boca, ¿qué nos interesa? ¿Qué compartamos? ¿Qué compartáis entre vosotros? Y luego, como siempre, iremos a gran grupo y un poco qué reflexiones compartidas tenemos. Y si hay alguna duda o alguna cuestión que queráis lanzarme y preguntarme, pues como siempre encantado, y si no sé la respuesta, como siempre, me comprometo a tenerla. Bueno, pues básicamente compartamos qué equipo hemos definido, quiénes hemos participado en esa elaboración. Es decir, ah, jo, pues lo he hecho yo solo con mi mecanismo encerrado en mi despacho o en una mesa, no sé qué. Una breve calificación, si es un equipo en el que yo participo, si dirijo. Si imaginaros, si es un equipo que participo, que he propuesto esto, me han dicho, mira, no tenemos tiempo para estas cosillas. Es decir, un poco, bueno, contextualizar el trabajo que habéis realizado, ¿no? Una segunda cuestión. Bueno, pues vale, hemos visto cómo había que estructurarlo, cómo organizarlo. Pero bueno, posiblemente a la hora de definirlo, pues no sé si se me han generado dudas. Más dudas que pueden ser técnicas, es decir, y esto dónde lo meto, dudas que pueden ser de, jo, pues hay cosas que se me está pidiendo, una descripción de equipos que en mi equipo pues no, ni está, ni se le espera, ni entiendo qué está pasando, ni sé por qué no está o no tiene sentido que esté, ¿no? Y una última reflexión podría ser, bueno, y después de la tarea o a través de la tarea vemos que hay que incorporar algo diferente al equipo. Pues imaginaros, me lo voy a inventar, ¿eh? Simplemente por daros un poco de luz. Jo, pues nos hemos dado cuenta que el equipo no está bien compuesto, que faltan personas o nos hemos dado cuenta que una de las cosas que se tiene que ocupar el equipo realmente no se está ocupando o nos hemos dado cuenta que hay cosas que se ocupa el equipo que, jo, realmente, pues no tiene sentido que se ocupe el equipo. No lo sé, es decir, un poco este tipo de cuestiones. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la lógica? ¿Sí? Voy a dejar de compartir y ya me estáis viendo. Bueno, pues nos vamos a dar, voy a montaros, somos 16 conectados en este momento. Grupos de tres, ¿os parece bien? Entonces voy a, como siempre, nos vamos a dar 15 minutos, os lanzo las preguntitas, ¿de acuerdo? Compartirlas. Si alguno no ha hecho la tarea, que he escuchado, yo no lo hice todavía. Bueno, como me imagino que la haréis, aprovechar también para, hay cosas que no nos habéis enfrentado, pero un poco también para poder compartir, dejo, pues estoy pensando en hacerlo en este equipo o estoy pensando que lo hagamos entre todos o tengo esta dificultad. Es decir, un poco compartir en qué momento estáis, de los que habéis hecho otra de la tarea, lo que os traéis de la tarea y los que estáis por hacerla, un poco, bueno, pues qué cuestiones podrían ser interesantes, sí, a tener en consideración. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, pues compañeros, somos 16 entre 3. Elige el número de salas, 5, 2, 3, 15. Vale. Os asigno, ¿eh? Creaos salas. Y ya os estoy asignando, os estoy mandando a salas, ¿vale? Son todos salas de 3 menos la sala 1, que seréis 4. Pues venga, ánimo, hablad mucho, por favor, contaros muchas cosas. Esa parte sabéis que no se graba, por lo cual, perfecto. Salas... 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 Lucía, te estoy mandando a la sala 2. Salas... 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 Hola, Lucía. ¿Escuchas? Hola, buenos días. Hola, estamos en salas y te acabo de mandar, pero acabas de volver a entrar. Sí, es que me ha salido algo muy raro. Vale, te voy a volver a asignar, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Lucía. Ostras. Te había asignado, Lucía, pero... Espera un segundo, ¿dónde? ¿Puede ser que estés en dos sitios al mismo tiempo? Es que te tengo en la sala dos. Lucía Cañas, espera. Pues es que me ha salido algo muy raro, como que me ha sacado ahora. Vale, hala. Hablar mucho. Nada. Nada. Gracias. 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 Hola de nuevo. Hola. Hola. Yo sé. ¿Algún grupo? Algún grupo? Alguna sala que teníais problemas con conexiones? Todo por WhatsApp? Segundo. Segundo. Segundo semana consultiva. Andrés, si me di cuenta de que... Lo siento, compañero. No pasa nada. Lo siento mucho. Gracias. Veía algún equipo que estaba como se estaba... Empezó timorato, pero se vino como bastante arriba, ¿no? Pues me pasa lo mismo, pues cosas que fui escuchando. Algunas las voy a conectar con cosas que vamos a ver después. Pero un poco para abrir así en gran grupo algo que queréis compartir. ¿Alguna dificultad? ¿Algo que hayáis descubierto? ¿Alguna pregunta que queréis lanzar? Abrimos ahí cinco minutitos. ¿Quién se anima? Todo ha sido muy bien. Lo tenéis todo súper claro. Todo es fantástico y maravilloso. Hasta luego, chicos. Me voy. ¿Algo? ¿Traéis algo? ¿Nadie se anima? ¿En serio que nadie se anima? Ángela, creo que estás hablando, pero tienes el micro cerrado. Ahora. Ahora. Bueno, venga, yo hablo un poco. No me importa. Nosotros en nuestro grupo un poco estábamos las tres un poco en la misma, ¿no? No hemos hecho la actividad. No hemos hecho la actividad. Yo es que la semana pasada no pude estar. Sí. Y sí que he visto la sesión y las otras compañeras creo que también, pero estamos a la espera de ello. Espero tenerla hecha esta semana. Pero sí que un poco hemos estado un poquito poniendo en común sobre qué equipo lo queremos hacer, ¿vale? Y, bueno, tanto la compañera que estábamos, porque había otra chica que estaba más online, que no podía estar conectada con cámara y tal, pero lo que hemos hecho es hacerlo en equipos. Ella que va a iniciarlo, el equipo de trabajo, y yo lo voy a hacer en uno que no dirijo, sino que participo. Creo que me va a aportar más. Y un poco creo que la descripción es donde más, por lo menos yo, más dificultades creo que me voy a encontrar. Creo que es donde más dificultades me voy a encontrar la descripción. No sé el resto de la gente lo que habrá, si lo ha hecho, estoy deseando de escucharlo y ver un poquito cuáles son las dificultades. Yo creo que ahí es un poco donde más, ¿no? Vamos a chocar con, bueno. Y esto de la guisa que lo estábamos haciendo, ¿qué se puede mejorar? O qué cosas, qué puntos fuertes, qué puntos débiles tiene esto, ¿no? Un poco por ahí. Es lo que hemos visto en nuestro grupo. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien le quiere contestar a Ángela de quien lo haya hecho? ¿Algún tips? Leía por ahí algún comentario. No, a mí me dieron un tips. Hay que hacer las cosas de pie. ¿Algún tips que le queráis dar a Ángela de lo que habéis hablado? ¿De lo que habéis ya trabajado? Nadie es tan cariñoso con Ángela, que está aquí descarnándose, contando sus dificultades. Nadie le quiere contar nada. Buenos días. Buenos días. Hay que explicarme. Bueno, no sé si le respondo a Ángela. Un poco, bueno, en el grupo había también otra persona que se había conectado a través de, bueno, del chat. Y, bueno, le había funcionado muy bien en el grupo. Era un grupo de formadores de empleo y era un poco a nivel provincial, en Albacete. Y, bueno, a ellos sí le ha ido muy bien el grupo porque se trataba de formar a todos los equipos para trabajar en el mismo modelo de intervención con las personas. Entonces, parece que ha sido positivo en el sentido de que se han unificado un poco los criterios de trabajo. Luego yo, a nivel personal, por una parte hice el trabajo un poco en solitario porque pensé que no llegaba a la tarea, pero ayer tuve oportunidad de sentarme con el equipo también. Y, bueno, nos dieron las nueve de la noche. O sea, sí, sí, sí. Nadie se iba, nadie se iba y todo el mundo aportando, todo el mundo aportando. Increíble, vaya. Y, bueno, arreglamos el mundo en un momento, en unas cuantas de horas, pero bueno. No, pero fue muy enriquecedor y han surgido nuevas ideas. Incluir también a otras compañeras. No, digamos, el grupo este, digamos, tenemos que dinamizar diferentes tipos de actividades y a lo mejor no sería meterlas a todas en todo, pero sí en un rato semanal, a lo mejor 40 minutos a la semana, de manera que podamos trasladar la información y todo lo que se está haciendo. Digamos, este grupo genera muchas innovaciones, novedades, cosas que luego el resto de la entidad no lo conoce. O le llega tarde, o le llega de segunda mano. Entonces, era una forma de incluir a otras coordinadoras de otros servicios para ponerla al día de todo lo que se está hablando, se está gestionando y que estas coordinadoras, a su vez, lo puedan informar en sus grupos de terapeutas. Seguimos siendo una entidad pequeña, mediana, y pensamos, y nos damos, ¿verdad? Es que es una triste pena que veintitantas personas, pues haya personas que no se enteran de cosas que se están haciendo en la entidad. Si fuésemos 200 o 300, como hay entidades grandísimas, pues se podría entender, pero con 24 personas no es entendible que nos fluya un poquito mejor la comunicación. Y un poco en esas líneas es lo que estamos avanzando. Y cada una, pues también ponernos un poco más en la tarea que cada una le corresponda y definir un poco más los puestos de cada una. Vale, muy bien. Y eso también lo vimos con la tarea de anteriores. Muy bien. Muchas gracias por tu contribución. Una última contribución y os doy un pequeño feedback. Última contribución. ¿Alguien se anima? Subo nota, ¿eh? ¿No? ¿Nadie se anima? Vale, pues os doy un pequeño feedback de cosas que ya fui viendo, de los que habéis entregado el trabajo. Como siempre os digo, son trabajos que invitan a la reflexión, ¿de acuerdo? Y en este caso, como estamos en el apartado de equipos, la reflexión, lo que yo os invito es que sea compartida. Es decir, un poco lo que estabas trayendo de lo hicimos en el equipo, pues es fantástico, ¿no? Porque al final es escuchar diferentes voces, diferentes interpretaciones y que al final todo suma, ¿no? Cosas que me he encontrado en titulares, ¿de acuerdo? Para orientaros. Por ejemplo, me encontré que nadie se sienta señalado ni mucho menos, ¿de acuerdo? No se trata de esto y no tenéis que rehacer nada, ¿vale? Pero cuando me he encontrado denominación del equipo. Esto me lo he encontrado en muchos sitios, ¿eh? Y la denominación es equipo multidisciplinar. Bien, el equipo multidisciplinar, por definición, ¿qué estamos definiendo? Las características de ese equipo. Es decir, estamos hablando que son personas que ocupan puestos diferentes, ¿se entiende? Cuando hablamos de, por ejemplo, valoraciones que vienen financiadas, atrás de financiación pública, pues hablamos, nos exigen que haya un equipo multidisciplinar para hacer las valoraciones, ¿no? Y automáticamente decimos, ¿equipo multidisciplinar? Sí, pero no. Quiero decir, hay un equipo, ¿y este equipo para qué está? Pues imaginaros, hay un equipo de valoración. Ah, que curiosamente, los puestos que ocupan este equipo, pues es el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el psicopedagogo, el fisioterapeuta. Y eso es un equipo multidisciplinar. Pero el equipo, ¿cómo se denomina? Este equipo es muy importante. Recordad lo que os decía. No es lo mismo que tengamos un equipo de dirección, que un equipo de coordinación, que un equipo técnico, que un equipo de servicios. Porque el apellido que le pongamos al equipo ya nos está dando un marco, ¿sí? Reconocido para las personas del equipo y reconocible para toda la organización. Entonces, primer tip. No cambies nada, ¿vale? Segundo tip que me encontré recurrentemente. Claro, si tenemos claro el equipo y el para qué del equipo en la misión, esto es muy importante, ¿no? Es decir, entiendo que definir la misión narrativamente a veces es complejo, sobre todo porque lo que es deseable es que concretemos, ¿no? ¿Este equipo para qué está? Ah, este equipo está para diseñar el modelo y aplicar el modelo de intervención de la organización. Perfecto. Ya está. Es una definición maravillosa. ¿Se entiende? Bien. Dicho esto, ¿qué me he encontrado? Me he encontrado algo que os vuelvo a... Y posiblemente es algo que no me he ajustado bien. Si tenemos claro cuáles son las funciones del equipo, pues este equipo está para esto, pues se ocupa de esto, esto, esto y esto. Cuando hablamos de los recursos, ¿os acordáis que hay un apartado de cuáles son los recursos que necesita este equipo? Me he encontrado en más de una ocasión donde esos recursos están... Estáis hablando, y aparte esto es literal, es decir, no voy a exagerar nada, de... Ah, pues necesitamos... Tenemos ordenadores, tenemos carpetas compartidas... Son medios. Esos no son los recursos. Es decir, ¿cuáles son los recursos? Sería, ¿cuál es la información que necesita este equipo para poder ocuparse de las funciones que tiene que ocuparse? Es decir, en un caso hablaban de que se ocupaban de los planes individuales de las personas. PIAs, PAIs, PDIs, como le queráis llamar, ¿de acuerdo? ¿Qué necesita este equipo? Este equipo necesita acceder a los planes de las personas, ¿se entiende? Pues a lo mejor necesita tener algún tipo de información de seguimiento de cómo van los objetivos de las personas. Si necesito... Si es un equipo que se ocupa de estudios de caso, o sea, trabajar sobre situaciones concretas de personas concretas, ¿qué información necesita este equipo para poder estudiar casos? Pues me lo voy a inventar, ¿eh? Pues sus valoraciones, sus incidencias, lo que haya ocurrido, qué está ocurriendo con la familia. Es decir, necesita traer toda esa información al equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces hay una coherencia, ¿no? Es decir, si yo me ocupo, si este equipo se ocupa de estas cosas, ¿qué información necesita para poder trabajarla? Muchas veces lo que nos encontramos es que decimos que nos ocupamos de cosas, pero luego la información no está en el equipo. Puede estar en una persona del equipo, pero hablo de que esté en el equipo. Es decir, que sea compartida por el equipo. O es una información que alguien nos tiene que dar al equipo, porque viene desde otro órgano. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, esto es como una pequeña lógica. Esto es lo relevante. Si lo construís en equipo, es fantástico, porque, insisto, cada uno tiene su interpretación de las cosas. Posiblemente, no me lo estoy inventando, pero no lo puedo asegurar en cada uno de vuestros casos, porque no os conozco como a vuestras organizaciones, puede ser que nos estemos ocupando de cosas que este equipo realmente no se tiene que ocupar. O que haya cosas que este equipo se tiene que ocupar y no se está ocupando. O se está ocupando a medias y no le está dando la relevancia. No se trata de una carta de los Reyes Magos, donde digamos que hay 25 funciones y 25.000 cosas. ¿Se entiende? Muchas veces escucho, trabajando con equipos de, jo, es que nos ocupamos de cosas, o sea, este equipo está para esto, pero realmente nos damos cuenta que en el día a día nos estamos ocupando de otras cosas que no nos corresponden. Era un poco cuando hiciste el análisis de puestos, ¿recordáis? O sea, si me pongo, me voy a poner un poco dramático, pero no lo interpretéis así. Es decir, que estéis cinco personas, que conformáis un equipo, tres horas reunidas, trabajando, yo esto lo podemos traducir a números, a dineros, ¿verdad? Es el tiempo de cada una de vosotras, más una cosa que se llama el coste de oportunidad, que es mientras estoy en el equipo no estoy haciendo otras cosas, ¿no? O sea, al final es una inversión de tiempo, de dinero también, digo, lo estoy llevando a un extremo, ¿de acuerdo? Que tiene que generar un resultado, tiene que generar un retorno, si no es un gasto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo estoy llevando a un extremo simplemente para visibilizar, ¿eh? No estoy llevando a que tengáis que hacer nada de esto. Vale, entonces, esto es importante. Es importante que lo tengáis pautado, en mínimus, pero que esté, ¿vale? Vamos a abrir ahora la segunda parte que tiene que ver con cómo funcionamos como equipo. He escuchado cosas y he leído cosas como que decíais, pues resulta que nos llevamos a las reuniones preparadas, ¿no? Y esto no puede ser, o empezamos una reunión y nos vamos por las peteneras, ¿no? Nos vamos por los cerros de Úbeda, sabemos cuándo empezamos malamente porque no nos enteramos a veces, y no tenemos muchas veces ni idea de cuándo acabamos. Y nos vamos a veces con la sensación de que no hemos avanzado, ¿no? ¿Se entiende? Y esto es, bueno, tenemos que seguir viéndolo en la siguiente reunión. Bueno, esto tiene que ver con cómo funcionamos como equipo. Y esto tiene que ver con las personas del equipo, que es lo que vamos a ver hoy. Hay muchas más cosas que podríamos ver, pero insisto, nos da para lo que nos da. Y vamos a ver dos cosas muy concretas. Una va a ser, lo que se anunciaba, cuando un equipo es disfuncional, es decir, cuando un equipo no está funcionando adecuadamente, no está orientado. Y luego veremos una cosa de roles, ¿vale? Si no nos da tiempo a ver toda la parte de roles Belving hoy, no preocuparos, la veremos el día 8. Pero la tarea que vamos a hacer, que os voy a pedir, tiene que ver con las disfunciones, ¿vale? Entonces voy a compartir Pantayuca. Si algo no entendéis, por favor, no os voy a ver, ¿vale? Me paráis. Oye, Miguel, mira, esto no lo entiendo, o esto cómo lo ves, ¿vale? Me vais interrumpiendo. Quiero que sea lo más nutritiva posible para todos vosotros. Muy bien, pues comparto Pantayuca. ¿Vale? Y hablamos del funcionamiento de los equipos. Ya hemos diseñado o estructurado el para qué, quiénes conforman el equipo, pero bueno, este equipo hay que engrasarlo, ¿no? Tiene que funcionar. Tiene que estar orientado. Bueno, si recordáis, hacíamos una distinción el otro día cuando empezamos a hablar del tema de equipos, del grupo de trabajo y el equipo de trabajo, ¿no? Y, de hecho, una de vosotras, no me acuerdo el nombre, disculpadme, hablaba de su grupo, ¿no? Bueno, la transición es clara, es decir, tenemos que ir hacia lo que es un equipo de trabajo y a trabajar en equipo, que es de lo que se trata un poco esta segunda parte que vamos a ver, ¿no? Bueno, si hablamos de un grupo de trabajo, pues esto es algo muy típico, ¿no? Es decir, cada persona responde de lo suyo, no responde del equipo. En cambio, cuando hablamos de trabajar en equipo, es el conjunto de las personas que forman el equipo quienes responden. Es decir, hay una respuesta única, que es la respuesta del equipo, no son respuestas individuales, ¿no? Por cada una de las personas. Normalmente, los grupos de trabajo, los perfiles son muy similares, las formaciones son similares. En cambio, cuando hablamos de un trabajo en equipo, hablamos de buscar una cohesión, hablamos de que se aporten desde diferentes miradas y, por lo tanto, cada persona puede dominar un ámbito determinado. Pensad que, el ejemplo muy chorras, un equipo de fútbol, ¿no? Pues son un equipo. ¿Por qué? Porque hay personas que cumplen roles diferentes. Hay porteros, defensas, medios, delanteros. No son todos defensas, ni todos medios, ni todos delanteros, ¿no? Sería un poco la lógica, ¿no? En el grupo de trabajo, oyes, cada uno funciona como siente que es, desde sus lógicas, desde sus particularidades y como lo entiende. Por lo tanto, se atiende a lo individual. En cambio, cuando hablamos de trabajar en equipo, estamos hablando de que hay un estándar común, es decir, una forma de trabajar en este equipo, una forma de comportarnos en este equipo, una forma de responsabilizarnos en este equipo, en fin, una forma de comprometernos en este equipo y una forma de funcionar en este equipo. Cuando hablamos de un grupo de trabajo, no necesariamente existe la cohesión, o sea, que todas las personas estemos cohesionadas en este equipo, no se busca esto y no necesariamente sucede. En cambio, en un trabajo en equipo, cuando somos un equipo, necesariamente tiene que existir la cohesión. Cuando hablamos de un grupo de trabajo, están muy presentes los niveles jerárquicos, la jerarquía, la estructura organizativa. Yo soy el jefe, tú eres la responsable y esto es lo importante. Y, por lo tanto, mi voz tiene mucho más peso y la tuya tiene menos, etcétera, etcétera. Cosas que ya intuís. En cambio, cuando hablamos de trabajar en equipo, hablamos de que esta jerarquización, disculpadme, queda absolutamente diluida, ¿vale? Lo importante es, somos las personas y el rol que desempeñamos en este equipo, no tanto el puesto que tenemos en el equipo. Claro, en el fondo, estamos hablando de que, y esto os lo adelantaba el otro día, ¿no? Es decir, vale, si queremos transitar o queremos validar, si somos un equipo, pues tenemos que atender a dos dimensiones, que os las contaba y os las alimentaba el otro día, ¿no? Un equipo, para que sea un equipo fuerte, un equipo que se desarrolla, un equipo que crece, necesita atender a dos cosas. Fijaros que en la descripción de equipo de trabajo hemos atendido a una dimensión que tiene que ver con las cosas que tiene que ocuparse este equipo y cuánto se tiene que ocupar. Esa es la tarea. Pero hay otro elemento muy importante que son las relaciones, ¿vale? Es decir, el clima que garantiza y que se garantiza entre todas las personas que configuran este equipo. Es habitual que en diferentes momentos del equipo, pues estemos más vinculados o más orientados a la tarea y, por lo tanto, estemos descuidando la relación. Y en otros momentos que estemos más vinculados a la relación y olvidemos la tarea. ¿Qué me estoy encontrando cuando hago trabajos con equipos? Es que, bueno, que en general estamos muy escorados hacia la relación. Lo voy a traducir de una forma muy directa y posiblemente muy poco justa. Lo importante es que nos debemos bien. Sería el titular, ¿no? Entonces, bueno, oye, no nos hagamos daño, hay que llevarse estupendamente y ya está. Y la tarea, bueno, pues es una excusa y nos vamos encontrando. Cuando hablamos de un equipo y hablamos de que tiene que haber un equilibrio entre tarea y relación, pues son cosas que nos tenemos que revisar. Es decir, oye, ¿qué estamos haciendo bien en relación a las cosas que tenemos que hacer? ¿Cuándo las tenemos que hacer? ¿Quiénes las tienen que hacer? ¿Con los resultados que obtenemos? ¿Y qué cosas podríamos hacer diferentes? Es decir, para poderlas hacer mejor. Y con las relaciones ocurre lo mismo. Es decir, un equipo tiene que hablar no solo de las tareas, sino de, tiene que hablar de cómo estamos como equipo. ¿Cómo nos encontramos? ¿Me siento cómodo en este equipo? ¿Siento que se me escucha? ¿Siento que se me toma en consideración? ¿Siento que en este equipo existe la confianza? Oye, ¿qué cosas podemos cambiar? ¿Qué cosas podemos hacer diferentes? Entonces, quedaros con este elemento clave. Es decir, tarea y relación. El equilibrio que es necesario para que un equipo funcione y avance. Bien, por lo tanto, si hablamos de un equipo de trabajo, lo que estamos hablando es de un grupo de personas con un alto nivel de energía. Es decir, estamos con mucha energía que están comprometidas en el logro de los objetivos comunes que tiene este equipo. Que trabajan bien juntas, o sea, estamos a gustito, y aparte disfrutamos haciéndolo y obtenemos resultados de alta calidad. Es decir, damos respuesta al para qué de este equipo. Hay algo, que no me voy a parar con esto, que son las 5 C de trabajo en equipo, que seguro que a alguno os suena, que es la confianza del equipo, la coordinación, el compromiso, la comunicación y la complementariedad. Pero, insisto, esto no lo voy a desgranar, porque nos vamos a centrar en otro tipo de cuestiones. Bien, claro, algunos de vosotros y alguna de vosotras sois líderes en un equipo, ¿vale? Pero vamos a hablar de, en un equipo, que dos estilos están más presentes. Y posiblemente os sintáis reconocidos, os sintáis reconocidos a las personas que lideran y en las cuales participáis, ¿no? Hay lo que sería el líder único en un equipo, que básicamente tiene mucha predominancia, lleva todos los asuntos, interfiere en todos los asuntos, y digamos que tiene un rol ilimitado. Es decir, acapara todo el espectro del equipo. Lucha por la conformidad, es decir, lo voy a traducir en el sentido de, bueno, es lo que yo diga y trato de convenceros de que es lo que yo diga y, por lo tanto, tenéis que estar conforme con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando hablamos de estos equipos, normalmente, que lo puede fundar, pues, el líder, gerencia, quien sea, pues lo que busca, básicamente, es rodearse de personas que están afín con su pensamiento y a su forma de trabajar. Por lo tanto, se rodea de acólitos. Es un equipo en el cual yo, como líder, lo que hago es dirijo a subordinados, ¿vale? Y soy yo, como líder, quien proyecta los objetivos, quien dice las cosas que hay que ocuparse y cómo hay que ocuparse, ¿vale? Esto es un tipo de liderazgo que puede haber en un equipo. No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, es un tipo de liderazgo. Pero luego hay otro, que es cuando hablamos del líder de equipo, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos hablando de que es un rol ilimitado. Es decir, lo que hace un líder de un equipo es sostener al equipo. Por lo tanto, una de las funciones que tiene es delegar en el equipo. Es trasladar al equipo, es que el equipo sostenga, es que el equipo se haga cargo de las cosas. Construye sobre la diversidad. Oyes, es estupendo escuchar voces divergentes. Es estupendo que haya miradas diferentes, porque desde la diversidad podemos construir mucho más y mejor. No buscamos a la gente que sea afín y me haga la pelota. Buscamos el talento, el saber, el conocer, el querer, ¿vale? No dirigimos a las personas, ¿vale? Sino que ayudamos a que mis compañeros de mi equipo se desarrollen profesionalmente, ¿vale? Que incorporen otras dimensiones del conocimiento. Que tengan un conocimiento más preciso de la organización, etcétera, etcétera. Y evidentemente, un líder de equipo lo que crea son misiones. Es decir, el para qué del equipo. Lo construimos entre el equipo. No soy yo quien digo lo que vamos a trabajar. Si no es el propio equipo quien decide, pues tocan estos temas, no tocan estos temas, tocan los temas. O este tema hay que postergarlo. Pero es el equipo. Es decir, el poder, por traducirlo de una forma como muy significativa, está en el equipo. ¿Vale? No está en el líder del equipo. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de liderazgo que a veces nos encontramos. Digamos, tiene sentido posiblemente que vayáis transitando, si ya no estáis, hacia lo que llamamos el líder de equipo, ¿no? Y donde, insisto, la parte que tiene que ver con el puesto que uno ocupa, puesto de poder que uno ocupa, bueno, pues en este caso se vaya diluyendo, ¿no? No sea especialmente relevante. Muy bien. Claro, os adelantaba que en todos los equipos puede haber lo que se llaman disfunciones, ¿no? Cosas que no están funcionando del todo bien y están ralentizando o dificultando el crecimiento y la labor que tiene que hacer el equipo. En este caso, hay un libro que os recomiendo, se lee súper fácil, ¿eh? Si no lo tenéis, pues hacedlo con él y si lo tenéis, pues echarle una ojeada. Bueno, pues hay un señor que se llama Patrick Lencioni que hizo un trabajo hace muchos años de, bueno, se puso a trabajar con, pues no quiero engañaros porque no tengo el número, pero bueno, con más de mil equipos a lo largo de todo el mundo y un poco diciendo, ojo, ¿por qué este equipo donde está gente súper preparada, súper inteligente, súper cookies, pues no funciona demasiado bien y este tipo que igual no es para tanto, pues, joder, ves que van como tiros, ¿no? Entonces, empezó a hacer trabajos, análisis, es un investigador muy conocido, bueno, y llegó a hablar de lo que se llaman las disfunciones de un equipo. O sea, cosas que hacen que el equipo no funcione estupendamente, ¿no? Claro, esta es la pirámide que trabaja Lencioni que voy a desgranar, que espero de una forma, espero que bastante sencilla. Insisto, esto es parte, esto va a ser la tarea que vais a realizar, luego la veis. Bueno, pues habla de que hay una base de todo esto que es la confianza. Entonces, cuando un equipo tiene ausencia de la confianza, pues hay un problema, ¿no? Es decir, hay algo que no está funcionando en este equipo y que genera una disfunción. Claro, desde la ausencia de confianza, que sería como la base, pues vamos construyendo. Puede haber un temor al conflicto, sería una disfunción, una falta de compromiso de las personas, del equipo, y una habitación de responsabilidades. Por lo tanto, ya no tenemos poco en resultados. Resultados tiene que ver con el para qué del equipo y tiene que ver con las tareas que tiene que ocuparse este equipo, ¿vale? Bien, pues si vamos desgranando cada una de ellas, la primera es la ausencia de confianza. ¿Y qué es lo que nos dice Lencioni en titulares? Pues dice algo que os voy a traducir, y si tenéis dudas, por favor preguntadme, y es, surge de la falta de disposición de los miembros del equipo para ser vulnerable ante el resto del grupo. Los miembros del equipo sienten el temor de que sus debilidades sean utilizadas en su contra. Es decir, hay algo que se llama la declaración de vulnerabilidad, donde yo me puedo mostrar en mi equipo, es decir, vamos a poner un ejemplo muy chocas, imaginaros que yo estoy en un equipo y se supone que soy el que más sé de intervención. Bueno, pues una declaración de vulnerabilidad podría ser que si hay un tema donde se entiende que yo soy la persona, yo puedo decir, jo, es que yo resulta que de esto no tengo ni idea, y aparte necesito ayuda. Eso es una declaración de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, cuando hay ausencia de confianza, no somos capaces y sentimos temor a mostrar nuestras vulnerabilidades, ¿por qué? Porque tenemos un miedo a que esto pueda ser utilizado en nuestra contra, por algún miembro del equipo, ¿no? Esta falta de seguridad que tienen los miembros del equipo sobre las buenas intenciones de sus compañeros. Es decir, uy, ¿y esto que me estás contando? No sé yo. No sé qué interés tienes por detrás de todo esto, ¿no? Por lo tanto, hay un comportamiento en general en el equipo de estar a la defensiva y ser súper cautelosos, ¿no? Quienes no están dispuestos a abrirse ante los otros para aceptar errores y responsabilidades, imposibilita la construcción de las bases de la confianza. Bien. ¿Cuáles son los comportamientos que dice Lencione que son más habituales reconocer en un equipo donde no hay confianza? Pues lo que os decía. Se ocultan mutuamente debilidades e errores. Vacilamos antes de pedir ayudas o pedir opiniones. Se oculta información acerca de indicadores de desempeño. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué resultados estás obteniendo? Uf, esto es un tema que no se puede tocar, ¿no? Porque me estás poniendo en tela de juicio. Uf. Llegamos a conclusiones a priori acerca de hechos e intenciones. Es decir, hacemos juicios intencionados, ya sea porque los compartimos, ya sea porque los hablamos en el pasillo, ya sea, ya sea, pero hacemos juicios a priori, que serían estas conclusiones. No reconocemos ni aprovechamos la experiencia de los demás. Fingimos conductas para generar un efecto determinado. Bueno, ocultamos resentimientos. Puedo tener una dificultad con una de las personas y esto lo oculto, lo soterro. Es algo que está afectando a nuestra relación y, por lo tanto, está afectando al equipo. Pero, bueno, esto queda oculto y ya está. Y algo que es un compartimento que lo encuentro mucho es lo de evaden las reuniones de grupo y las desestimula. Es decir, pues, teníamos reunión, pero fíjate tú que me ha pasado que tengo este lío, que al final no me voy a poder ir. Cuando estoy en las reuniones, pues, mi predisposición a la reunión es como de aburrimiento, agotamiento y a ver cuándo esto se acaba. Es decir, bueno, digamos que lo que se hace es desestimular y evitar la mayor posible, pues eso, los espacios de encuentro entre las personas que conforman el equipo. ¿Sí? Temor al conflicto. Y lo que nos dice Lencioni es, bueno, vale, si en este equipo no hay confianza, va a haber un segundo nivel en el que posiblemente tengamos temor al conflicto. Y lo que te dice Lencioni es decir, los grandes relaciones que perdieron el tiempo requieren de conflictos productivos para crecer. Los equipos carentes de confianza son incapaces de entregarse a discusiones apasionadas y sin frenos sobre ideas. En cambio, recurren a conversaciones veladas y a comentarios cuidadosos. Y aquí viene la clave de todo esto. Lo que dice Lencioni es, oye, chicos, en los equipos tenéis que tener conflictos, conflictos positivos. Tenéis que haber, tiene que haber discusiones apasionadas. Y aquí está la clave. Cuando discutimos, cuando tenemos puntos de vista diferentes y los ponemos encima de la mesa, lo relevante de todo esto y el límite sería que discutimos sobre ideas. Miradas. Nunca sobre personas. Nunca hablamos de las personas. Hablamos sobre las ideas. Porque lo que estamos trabajando y lo que estamos poniendo en valor son diferentes miradas sobre ideas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que normalmente tenemos un temor al conflicto porque hay una falta de confianza y normalmente lo que está ocurriendo es que si se discute abiertamente sobre ideas importantes se van a generar tensiones y acabaremos con ataques personales. Entonces, los equipos, perdón, los equipos que evitan el conflicto se condenan a regresar a los mismos sin resolverlo. Es decir, estamos en referencia circular. No hablamos de las cosas que tenemos que hablar y estamos hablando siempre de lo mismo. Posiblemente, si pensáis en vuestros equipos, en los actuales o en los que habéis estado, esto os conecta. Yo he estado en equipos donde sí me he dado cuenta de que no hemos hablado de lo que hay que hablar. Y estamos hablando de las cosas que hablamos habitualmente. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son aquellos temas en este equipo que no estamos hablando y deberíamos hablar? Sería una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Comportamientos asociados habituales? Bueno, pues en los equipos que tienen el temor al conflicto, pues eso, tenemos reuniones aburridas, desanimadas. Es un coño hacer una reunión de equipo. O sea, me pego un tiro. Ojalá tuviera otras cosas que hacer. Normalmente es algo que uno se siente. No necesariamente tiene que ser algo que esté construido desde lo compartido. Pero sí que hay lucha de poder, ataques personales. Es decir, esto es algo que se percibe mucho, ¿no? Por cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo miramos a los demás. Si veis en vuestro acervo situaciones en vuestros equipos, posiblemente podáis identificar algunas cuestiones de estas características, ¿no? Ignoramos polémicas decisivas para el éxito. Es decir, no hablamos de cosas que tenemos que hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay miedo al conflicto. No se tenesan las opiniones y perspectivas de los otros miembros del equipo. Pues un ejemplo muy claro es que estamos hablando de esto y una de las personas genera una opinión. Y, bueno, digamos que las deslegitimamos porque, bueno, ¿tú qué vas a saber de esto? Tú estás en otros sitios. Bueno, un poco... No me parece interesante lo que estés opinando y, por lo tanto, lo que hago es deslegitimo y te desanimo a que sigas opinando, ¿no? Se pierde tiempo y energía para actuar con cautela y por administrar el riesgo personal. Es decir, uf, aquí no me quiero meter, que al final voy a salir escaldado, me voy a ir mal para casa. Y, por encima, va a quebrar mi relación con no sé quién e incluso voy a intentar evitarla por el pasillo. Bueno, cosas que podéis dislumbrar que puede ocurrir, ¿no? Te mola el conflicto. Seguimos. La falta de compromiso. Claro, si no tenemos conflictos productivos sobre ideas donde aceptamos e incorporamos todas las miradas y todas las contribuciones son valiosas, pues es bastante probable que haya una falta de compromiso. ¿Y qué nos dice? Sin agregar sus opiniones en el curso de un debate abierto y apasionado, los miembros de un equipo, en escasas ocasiones, verdaderamente aceptan las decisiones del grupo y se comprometen con ellas. Y esto creo que es algo que habéis visto en algunas ocasiones y yo sí he vivido. Es decir, cuando tomamos una decisión en el equipo, normalmente en el equipo decimos que sí o no decimos nada, pero fuera del equipo, pues ¿qué hacemos? Decidamos la decisión diciendo cosas como, no, no, esto lo han dicho no sé quién, no sé cuánto, pero yo he dicho que no y oye, que ellos arreglen, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con la falta de compromiso, ¿no? Es decir, las decisiones, si son del equipo, son del equipo y todos aceptamos las decisiones del equipo y nos comprometemos con ellas. El compromiso con las decisiones del equipo se produce cuando los miembros sienten que se han beneficiado de las ideas de todos. Es decir, si mi contribución ha sido valiosa, ha sido reconocida, está incorporada y todas las contribuciones se han incorporado y se toma la decisión de cuál es, creemos que, la mejor decisión que tiene que tomar este equipo, bueno, pues al final soy partícipe y hago que esta decisión también sea mía, aunque la decisión finalmente tomada no sea lo que yo he propuesto, ¿sí? Cuando hay compromiso, los miembros del equipo se marchan de las reuniones con la confianza de que ningún miembro del equipo tiene dudas sobre el apoyo que merece esta decisión, es decir, nos vamos comprometidos. En equipos que estamos comprometidos, ¿qué cosas vemos cuando un equipo realmente está comprometido? Bueno, pues hay una claridad en cuáles son las prioridades y en las cosas que tenemos que ocuparnos. Todos los miembros estamos enfocados hacia cuáles son los objetivos y las cosas que nos tenemos que ocupar como equipo. Aprovechamos las oportunidades, bueno, el lección evidentemente habla de competidores, en nuestro caso, pues igual no es tanto, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las oportunidades que se nos abren tanto a nivel interno, y perdonadme, interno, como a nivel externo? No perdemos, no pierden oportunidades por el análisis excesivo y la postergación necesaria de los retos importantes. Esta hay una frase que me gusta mucho trasladar, que es lo de parálisis por análisis, ¿no? Es decir, oyes, no perdamos tiempo, hagamos un análisis con la información que tenemos, no postergamos las cosas que son importantes para este equipo y por la organización, tomemos decisiones y vayamos a por ella. Tenemos capacidad para aprender de los errores, ¿vale? Cambiamos rápidamente de dirección, si ahora hay que transitar por este lado, esto no nos ha funcionado, sin vacilaciones, importante, sin culpabilizar a las personas del equipo o alguna persona del equipo. Son decisiones del equipo y, por lo tanto, es el equipo quien sostiene, no hablamos de personas en concreto. No alimentamos la desconfianza ni el temor al fracaso y no regresamos una y otra vez a las mismas discusiones y postergación de decisiones o decisiones. Sigo. La evasión de las responsabilidades. ¿Qué nos dice Lencione? Bueno, debido a que no hay compromiso y aceptación de las decisiones que genuinamente los miembros del equipo desarrollan, la tendencia es a evitar sus responsabilidades. Sin comprometerse con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada y entusiasta suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y conductas que parecen contraproducentes para el bien del equipo. Implica disponibilidad de los miembros del equipo para pedirse cuentas sobre una conducta o un desempeño sin caer en la tendencia general de evitar conversaciones difíciles. Traduzco. Cuando hablamos de evitar responsabilidades, hablamos de evitar responsabilidades en el equipo y con el equipo y para el equipo. Traducido en un comportamiento, en algo que se puede ver de una forma fácil. Oye, si este equipo se ha comprometido a que la próxima reunión, pues Manolito, se prepara y no sé qué tema para traerlo al equipo, José Dito o lo que sea, y llega Manolito al equipo. Y resulta que no se ha preparado la reunión, no ha traído la documentación, no la ha entregado con antelación suficiente, etcétera, etcétera. No tiene que ser bajo ningún concepto, o sea, no tiene que ser ni el líder del equipo, sino que cualquiera de las personas del equipo le puede pedir explicaciones a Manolito. Oye, Manolito, ¿qué ha pasado para que esto sea así? ¿Te habías comprometido con esto? ¿Hemos venido a esta reunión? Es decir, le vamos a pedir explicaciones, le vamos a pedir responsabilidades, ¿vale? Y esto nos puede llevar a una conversación difícil que tengamos que tener, pues, del equipo con un miembro del equipo. Y esto, evidentemente, no hay que evitarlo. Es decir, ¿por qué recurrentemente cuando tenemos reuniones, oyes, Juan, siempre tienes cosas, están planificadas? ¿Qué es más importante? ¿Tus cosas? ¿El equipo? Es decir, son conversaciones que no son agradables porque no es de pasar la mano por la espalda, que bien estás, que bien lo haces, sino que son conversaciones que, bueno, que no son agradables, pero que hay que tener en el equipo. Entonces, lo que estamos hablando en el fondo es que las responsabilidades son de todos, con todos y para todos. ¿Sí? En equipos que pedimos responsabilidades, ¿qué cosas ocurren? Pues asegura que quienes no ríden adecuadamente recibirán presiones para mejorar. Oyes, esto es lo que os acabo de contar. No se crea resentimiento. Es decir, cuando yo hablo con Juan de, tío, ¿cómo ocurre esto? Joder, que no nos hemos preparado esto. Es decir, lo hago desde el ánimo y desde ser genuino para ayudar al equipo. No estoy atentando contra ti. No te estoy cargando las cachas, hablando traducidamente. Y esto no nos debería generar, porque hay confianza, no nos debería generar un resentimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante qué decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Tiene que ver con cómo hablamos, ¿no? Pero eso es otro tema. Los miembros identifican rápidamente qué dificultades y nos preguntamos en base a la acción por los planteamientos de los demás. Cumplimos con las fechas y los compromisos claves. No ponemos sobre el hombro del líder o la persona que está llamada a sostener al equipo un peso individuo como única fuente de disciplina. Ah, pues que lo que diga Juan, qué pasa, es el gerente. Lo que diga Antonio, que para eso es no sé qué. Lo que diga María, porque para eso es no. Es el equipo, ¿vale? Se establece el respeto entre los miembros que se someten a los mismos altos estándares, ¿sí? Falta de atención a los resultados. Bueno, pues esto, lo que nos dice Lencioni, Patrick, es, pues cuando hablamos de falta de atención a los resultados, estamos hablando de que hay una incapacidad para hacerse responsable mutuamente para crear un ambiente en el que pueda prosperar la falta de atención a los resultados. Es decir, oye, ¿es que no hemos conseguido esto? Bueno, pues ya, es que no hemos tenido tiempos, que fíjate tú, ¿qué año más lioso? Bueno, el resultado, tener las tareas hechas, las funciones, la contribución ese para qué a la organización, bueno, pues no es tan importante. Bueno, pues lo que dice Lencioni es, no, no, es que es importante, es que recordar, tarea, relación, equilibrio, pues tiene que haber resultados. La mayor disfunción de un equipo es la tendencia de sus miembros a ocuparse de algo distinto a las metas colectivas del grupo. Es decir, si esto es lo que tenemos que ocupar, si esto es lo que tenemos que hacer, hagamos esto, no hagamos otras cosas, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, algo que antes traíais, que os escuché en alguna conversación, porque os escribíais, es lo de, oye, es que nos vamos por los cerros de dúvida. Bueno, pues alguien del equipo puede decir, oye, si nos estamos yendo por los cerros de dúvida, centremos el tema, estamos hablando de esto, no concatenemos otros temas, ahora que se me ocurre, me viene a la cabeza o lo que fuere, ¿no? Ocurre otra falta de atención a los resultados que identifica Lencioni es que ocurre cuando los miembros del equipo se actúan, y esto es muy importante, sus necesidades individuales por encima de las colectivas del equipo. Y esto posiblemente lo podéis identificar, ¿no? Hablamos con necesidades individuales como el ego, el desarrollo de la carrera, el reconocimiento, las necesidades que puede tener el área en el que estoy imbricado, el servicio en el que estoy imbricado, por encima de lo que es el equipo. Esto es mucho traducido, no es correcto del todo, pero puede ayudar a lo de, yo vengo a este equipo a hablar de mi libro, yo vengo a este equipo a que se solucionan las cosas de mi libro, yo vengo a este equipo para esto, y cuando estamos hablando de otras cosas que no tienen que ver conmigo, no tienen que ver con mi servicio o donde yo estoy, pues digamos que me desconecto. Esto no tiene que ver conmigo, por lo tanto, esto no es para mí, que se encarguen otros, ¿vale? Estoy siendo muy poco justo y muy exagerado, pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con esta falta de atención a resultados, ¿no? Un equipo que claramente está enfocado a los resultados, pues primero crecemos, ¿no? A través del logro del equipo, pues nos vamos desarrollando como equipo, nos vamos fortaleciendo y, por lo tanto, vamos creciendo, ¿no? Retina a los empleados orientados al logro, como dice Patria de Dección en un momento más generalista, pero traducido a nosotros, decir, jo, es que mola estar en este equipo, es que me satisface, es que no solo contribuyo a la organización a través de este equipo, sino que incluso me ayuda a mi propio desarrollo personal y profesional. Gozamos del éxito, es decir, a mí me gusta traducirlo por celebramos el éxito y aprendemos con el fracaso, ¿vale? Por lo tanto, no buscamos culpas ni culpables, sino que, oye, vamos a aprender de esto que hemos hecho, que no ha salido del todo bien, vamos a aprender de esto, ¿vale? Aprovechamos, aprovecha mejor a los individuos que subordinan sus propios intereses y metas al bien del equipo, es decir, insisto, esto es el acto de generosidad y por encima del mí, del yo, está el nosotros, ¿no? Y evidentemente evitamos las distracciones, esto es lo que toca, esto es lo que estamos ubicados y vamos a por ello, ¿vale? Por lo tanto, no nos alimentamos con otro tipo de ruidos o con otro tipo de problemáticas que traemos al equipo y que posiblemente no sean del ámbito de este equipo. Claro, estamos hablando de las disfunciones y ¿cuál es la tarea que os voy a pedir? Pues la tarea que os voy a pedir y que os voy a explicar, muy facilita, ya veréis, es lo que dice Lencioni. Lencioni lo que dice es, bueno, oye, es como un punto de partida. Vamos a valorar en un equipo cómo están de presente estas disfunciones, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Pues fijaros, Lencioni lo que nos propone es un test, un test donde hay una serie de afirmaciones que las vamos a revisar muy fácilmente, ¿vale? Donde cada uno de los miembros del equipo de una forma individual va a contestar a estas afirmaciones, haciendo una valoración. Un 1 sería casi nunca, un 2 sería a veces y un 3 sería habitualmente. Son cuestiones como estas. Pues imaginaros, yo soy miembro de uno de vuestros equipos y a mí se me pregunta, a ver, Miguel, ¿las personas del equipo discuten los problemas apasionadamente y sin prevenciones? Y digo, pues 1, casi nunca, 2 a veces, 3 habitualmente. Digo, pues un 1. Pues aquí al lado, un 1. ¿Las personas del equipo señalan las deficiencias y conductas improductivas de cada persona? ¿Vale? No interpreta, ¿vale? De lo que él percibe en las reuniones y en el equipo en el que está. No tiene mayor historia. Bien, pues una vez que cada uno de los miembros del equipo han contestado, ¿cuál es la tarea? Pues la tarea en el fondo es, oye, bien, vamos a ver cómo estamos de disfunciones, ¿vale? Y lo que nos dice Lencioni es, bueno, para saber la ausencia de confianza, recordad que son 15 preguntas, vamos a coger a cada una de las personas y vamos a hacer el sumatorio de la afirmación 4, la 6 y la 12, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer la combinación de los resultados de cada una de las disfunciones, es decir, sumando lo que ha obtenido cada una de las personas en la afirmación 4, 6 y 12, si estamos hablando de ausencia de confianza, y lo vamos a dividir por el número de miembros. Traducido, si mi equipo somos 5 personas, habrá resultados individuales de 5 personas, es decir, la persona 1, resultado de la 4, 6, 12, la persona 2, resultado de la 4, 6, 12, la persona 3, ta, 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 bien. Sumaremos el resultado total, es decir, pues el total sería el sumatorio de todas las personas y esto lo dividiremos por el número de miembros, es decir, partido 5. Y esto nos va a dar un resultado y lo que nos dice Lencioni es, oye, si el resultado te da una puntuación entre 3 a 5, indica que probablemente tienes un problema de confianza y que esto es una disfunción que tienes que afrontar sí o sí, es decir, tenéis que afrontar el problema de la confianza en este equipo. Si la puntuación te da entre 6 o 7, indica que no tienes que afrontarla ya, pero que podría ser un problema, ¿vale?, en este equipo. Y una puntuación de 8 o 9 indica que probablemente que la disfunción no es un problema actualmente en este equipo con la configuración del equipo que tenéis. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la tarea? Bien, pues la tarea es... Esto no os lo quería enseñar. La tarea es, fundamentalmente, que os voy a pedir que en cada uno de vuestros equipos en los que o participéis o seáis líderes, a cada una de las personas le deis este test, ¿vale? Y que vosotros lo que vais a hacer, participáis como evidentemente contestando las preguntas y con todas las respuestas, es decir, con todos los diagnósticos de evaluación de cada uno de ellos, lo que vais a hacer es, básicamente, tabular y dar el resultado. Es decir, de hecho, la tarea no es que me mandéis cumplimentados todos los cuestionarios, sino que, básicamente, la tarea va a ser que en el FORCE vais a tener, oye, ante la ausencia de confianza, ¿cuál es el resultado que has obtenido? Es decir, ¿ha sido un 6, un 7, un 3, un 5, perdonadme? ¿Un 7, un 8, un 9? En el tema del conflicto, ¿qué datos que has tenido? O sea, ¿qué resultados habéis tenido como equipo? ¿Vale? Es el agregado como equipo. Y hay una última pregunta donde lo que se trata es decir, vale, con todos estos resultados que has obtenido, ¿cuál es tu valoración? Ah, pues, imaginaos, pues, parece ser que podemos tener un problema, me lo voy a inventar, ¿eh? En la falta de compromiso y es algo que creemos que bla, 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 o entendemos que no sé qué, no sé cuánto, o lo que sea. ¿Se entiende la tarea? ¿Tenéis alguna duda sobre la tarea? No os veo, ¿eh? ¿Os escucho? No, no. Está bien. Perdón, perdón, es que se me apagó. ¿Puedes repetir? En principio no. Hola, yo la única pregunta que tengo es si el cuestionario nos lo manda en plan un documento o sacamos las preguntas de aquí de la presentación. Vale, os lo voy a mandar como documento, es decir, simplemente para que lo imprimáis si queréis y se lo deis a cada una de las personas. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Entonces, eso lo vais a tener, porque ya lo tengo, ya os lo hice así, porque si no tenéis que cogerlo del PDF, bueno, es un poco más líosete. Entonces, eso lo vais a tener así. ¿Cuál es la idea? La idea es, insisto, que lo hagáis con cada, con vuestro equipo, ya sea en el que participéis o ya sea que lideráis. ¿De acuerdo? Si sois muchos pocos, eso es lo que vosotros, pero que sea todo el equipo al completo, eso es importante, ¿vale? No hace falta que lo hagáis en una reunión de equipos, es decir, mira, me han pedido esto, cumplimenta esto y me lo das. ¿Tiene que ser anónimo? No necesariamente. ¿Puede ser anónimo? Perfecto, no hay ningún problema. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Qué es lo relevante? Los resultados agregados. ¿De acuerdo? Entonces, el force lo que tenéis básicamente van a ser sobre cada una de las disfunciones, qué resultados has obtenido y luego sí que es cierto que hay un cajón de valoración, ¿vale? De lo que hemos visto, valoración. Habría una segunda parte de todo esto, pero esto es ya para vosotras, ¿de acuerdo? No es objeto de la tarea, aunque para mí sí realmente es parte de la tarea. Claro, si tenéis unos resultados, para mí lo óptimo sería estos resultados primero se comparten con el equipo, ¿de acuerdo? Porque si yo le pido algo al equipo, pues tendré que darle una devolución al equipo. Y lo más importante, os dije una frase que no sé si os ha conectado o no os ha conectado, pero tiene que ver con cuáles son las cosas de las que no hablamos que deberíamos hablar. ¿Sí? Para mí es una frase brutal, ¿vale? Esto es una excusa perfecta si os atrevéis, si os atrevéis a abrir una conversación en vuestro equipo. ¿Se entiende? Imaginaros que a mí me sale el temor al conflicto, ¿de acuerdo? Pues yo puedo abrir una conversación en el equipo y decir, jo, este señor mayor, Lencioni, dice con estas herramientas que en este equipo tenemos temor al conflicto. Pues vamos a hablar del temor al conflicto. ¿Qué nos está pasando como equipo? ¿Qué nos está costando? ¿Cuáles son los últimos conflictos que nos han hecho daño o que hemos sentido? Y si la gente no habla, que es bastante, puede ser fácil, o sea, yo me puedo quedar como en plan de cri cri, hablemos de por qué no hablamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Esto os conecta, os da sentido? Es decir, en rigor, la tarea es el resultado con una pequeña valoración. Si la hacéis en equipo fantástico y si es individual, bien, fantástico equipo, individual, bien. Pero realmente la tarea, si tuviéramos más tiempo, sería traer esa conversación a vuestro equipo. ¿Os atrevéis? ¿Os da sentido? ¿O ya me estoy columpiando o me estoy viniendo como súper arriba? No, a mí me parece muy útil. En fin, ya que lo evalúas, por lo menos ves que está pasando. Exactamente. Entonces, os vais a encontrar con dos cosas. Primero, que vais a hablar, vais a abrir una conversación posiblemente, hablo en genérico, ¿de acuerdo? Porque no os conozco, posiblemente de cosas que no solís hablar en equipo. No digo que en pasillos, ¿de acuerdo? O en cafés, solo tomando una caña. Pero es en equipo la clave, ¿de acuerdo? Cosas que no solís hablar habitualmente. Os vais a encontrar que posiblemente haya personas que utilicen esto como un quejido para quejarse de, ¿vale? Y se escucha, esto se acoge. Es decir, todas las voces son importantes. Se escucha, no se pone. Y también os vais a encontrar gente que no va a hablar. ¿Vale? Que va a estar callada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, no tengo ni idea, pero puede ocurrir que esté operando también la falta de confianza. ¿Vale? ¿Se entiende? Si la gente está callada, preguntemos. ¿Qué quieres decir con tu silencio? Es que no tengo nada que decir. Esto es una respuesta habitual, ¿eh? Es que no tengo nada que decir o no se me ocurre nada, ¿no? ¿Sí? Pues, tiremos de seguido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta segunda parte siempre que sea útil para vosotras, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que una de las cosas que más me he encontrado habitualmente cuando trabajo en equipos es que hay disfunciones muy presentes. Porque normalmente, ¿qué ocurre? Insisto con el axioma. Tarea-relación. Este equilibrio. Bueno, ¿se entiende? Y todos vemos cosas que operan en el equipo, pero que a veces nos cuesta ponerle nombre. Y si no nombramos las cosas, no podemos trabajar con ellas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Vale. Dejarme tres... No, es que son y 27. No me va a dar tiempo, compañeras. Claro, es que tenía... Os voy a contar mi problema. Bueno, quería traeros... ¿Me dejáis cinco minutos? O sea, me voy a pasar dos minutos. Porque lo que hacemos es... Os propongo lo siguiente. Acabamos con Tomás, con Lencioni, porque quería veros una cosilla de reuniones. Habla de las reuniones que matan. Es que me conecto con cosas que os leí, ¿vale? Entonces, quería mostraros algo de reuniones. Me lleva tres, cuatro minutos. Lo tenéis todo documentado. Y lo que hacemos es lo cerramos ahí. Y si os parece bien, salvo que me digáis que no, sois quienes mandáis, en la próxima sesión vemos Belvin. Y además vemos todo el tema de motivación. ¿Vale? Si no queréis Belvin, es decir, mira, no, prefiero más la parte de motivación, clima laboral, clima organizacional. No tengo problema, ¿vale? A mí particularmente, si el tema de equipos os está resonando y os parece un tema importante en vuestras organizaciones, yo vería Belvin. Pero podemos ver las dos cosas, ¿no? No todo al mismo tiempo. O sea, no todo... Pero podemos ver Belvin el próximo día y ver también la parte de motivación. Reduciré más un poco la parte de motivación, ¿vale? Que tiene que ver con motivación y clima. Pero nos da para ver todo. ¿Qué os parece? ¿Alguien dice que no? ¿Alguien me invalida la propuesta? ¿Todos lo veis? Vale. Pues dejarme tres minutos de reloj, por fin, porque así cierro Lencioni y creo que nos queda alguna cosilla un pelín más clara. Bien. Comparto. Bien. Hay otro libro de Lencioni, que también me gusta mucho, que habla de las reuniones que matan, ¿no? Y todos hemos tenido la sensación, yo hablo particularmente de mí, de eso, de reuniones que son aburridas, agotadoras, básicamente que me matan, que me rompen. Bueno, Lencioni nos da una serie de tipos de reuniones con duraciones y de lo que se trata, lo que os voy a traer como de una forma muy sencilla, muy sencilla, que podemos, si queréis, el próximo día abrimos conversación o alguna duda que os genere, serían tipos de reuniones. Es decir, tenemos la tendencia que, pues no sé, tenemos reuniones semanales o mensuales y ahí metemos todo el mogollón. Todo lo que nos tengamos que meter va contra esas reuniones. Lo que nos propone Lencioni es decir, oye, tengamos tipos de reuniones para depender de qué momentos y qué cosas, ¿no? Insisto, no lo toméis como algo que habría que hacer así, pero quedaros con el aroma de las cosas, ¿no? Porque posiblemente podáis tener alguna idea en vuestros equipos, ¿no? Habla de tipos de reuniones, de cuánto debería durar ese tiempo. Insisto, es relativo, finalidad y formato y claves del éxito. Bueno, pues dependiendo del equipo, insisto, puede haber lo que llaman repaso diario, que serían reuniones de cinco minutos donde lo que hacemos cada una de las personas es compartimos en lo que estamos. Pues mira, hoy me toca hacer no sé qué, estoy en estas cosas. Sí, son reuniones que no hay que prepararse, sino simplemente es contarse las cosas y nos escuchamos las personas. ¿Cuál es la clave? Pues eso, no estar sentados, no interpelamos, no preguntamos, es decir, nos escuchamos simplemente. Pues mira, me toca esto. Ay, ¿por qué te toca esto? Pero no tenías que hacer... Esto no es parte de este tipo de reunión. Es lo que llama Lencioni un repaso diario. Hay organizaciones que esto lo aplican y que básicamente lo hacen o presencialmente o algo que también está muy bien. Se mandan mensajes de... Tienen un equipo, pues un grupo de PIMS o un grupo de WAAS o donde sea y se mandan sus audios. Oyes, quiero que sepas que hoy ta, 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 ta. Y estoy preocupado porque además va a venir no sé qué familia y, jo, pues me hará un poco de Judy porque creo que va a haber un problema. Ya está, estamos informados. ¿De acuerdo? Hay lo que llaman en Cioni la táctica semanal que serían reuniones con un poquito más de tiempo, es decir, hablaba de 45, 90 minutos, es decir, pero son reuniones ágiles, ¿vale? Donde lo que básicamente es analizar cosas que han ocurrido de la semana y resolver problemáticas y cuestiones operativas. ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, pues no se agenda, o sea, no se cierra que vamos a trabajar en esta reunión semanal hasta que están expuestas las cosas que han pasado esta semana, ¿vale? Por lo tanto, es del operativo, traducido en algo muy fácil de ver. Por ejemplo, en algunos equipos que tengo de mi mano, pues ellos se reúnen una vez a la semana, se reúnen los viernes y básicamente responden a dos preguntas. Es, ¿qué ha ocurrido esta semana? ¿Y qué crees que puede pasar para la semana que viene? Entonces, cada una de las personas lo cuenta en cinco minutos y sobre esto, es decir, pautamos, decir, jo, pues mira, de lo que estamos hablando, jo, esto es algo que deberíamos atender ahora en este equipo y escogemos dos, tres temas, no más, ¿vale? Y ahí decidimos sobre eso, o sea, recopilamos información, bueno, lo que tengamos que hacer y tomamos decisiones y hay que tomar una decisión. Es decir, son reuniones muy ágiles que nos permiten estar conectados con el equipo. Hay lo que llamamos la estrategia mensual, ¿vale? Que básicamente serían sesiones al mes, insisto con la frecuencia, dos, cuatro horas, es decir, ya son un poco más estructuradas, donde sí hay, la lógica es que aquí vamos a tener que, vamos a debatir, vamos a hablar sobre las cuestiones críticas, sobre los objetivos que tenemos como equipo, las cosas que tenemos que atender y que inciden sobre todo en el éxito a medio o largo plazo, ¿vale? ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, si tenemos una reunión mensual, pues previamente tiene que haber un orden del día, es decir, ¿y cuáles son los temas que vamos a trabajar? Bueno, lo que estaba diciendo Lencioni es, oye, no pongas 25 temas, coge dos, tres, no más, y estos temas que lleguen preparados, ¿vale? ¿de acuerdo? Y que en la medida de lo posible vamos a provocar que haya un conflicto positivo, ¿recordáis lo que dijimos del conflicto positivo? Es decir, debatimos sobre ideas, nunca sobre personas, y vamos a alimentar que haya miradas diferentes, ¿no? Como escenarios diferentes, como formas de ver las cosas diferentes, ¿para qué? Para que esto nos alimente, y evidentemente luego podamos tomar las mejores decisiones que tengamos que tomar. Y luego hablar de algo que sería como, claro, insisto, esto depende de la naturaleza del equipo, etcétera, pero hablaría como, oye, ¿puede haber algún momento a lo largo del año que no sea, vamos a decir, lo más ordinario, que es lo diario, semanal, sino que tiene que ver más con la medio plazo, que sería, oye, estamos hablando de que nos vamos fuera de la organización, insisto, no quedaros con lo de un día, dos días, mucho menos, donde, pues posiblemente por el tipo de equipo, pues podemos ver, pues no sé, si es un tipo de dirección, pues, oye, ¿qué está ocurriendo en el sector, no tendencias? Es decir, un poco vamos a tener las claves, pues, ¿cómo está el tema de la financiación? ¿Cómo van no sé qué cosas? ¿Los proyectos de no sé qué? Bla, bla, si somos un equipo de intervención, jo, pues, oye, tenemos que cambiar algo de cómo estamos diseñando los planes de los usuarios, o hay que trabajar en otros modelos de valoración, o incorporamos bla, 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 es decir, tener esa mirada más a medio plazo, más estratégica, ¿vale?, del equipo. ¿Qué nos recomienda Lencioni? Oye, está muy bien que lo hagáis fuera de la organización, ¿vale? Y es más, tenerlo organizado, incluso combinarlo con alguna actividad social, pues, por ejemplo, pues, tenemos una reunión de no sé qué, y aprovechamos, y nos hacemos una actividad de senderismo, o nos hacemos una comida del equipo. Bueno, ¿qué estamos trabajando ahí realmente? Estamos trabajando, primero, fuera la tarea, pero esa tarea más a medio plazo, qué cosas podemos estar viendo, problemáticas que podemos estar viendo, retos que queremos meternos, y estamos también haciendo algo que es muy interesante, que es cuidar al equipo, es decir, tener momento social, en el que hacemos alguna actividad social como equipo, y evidentemente nos vamos encontrando, y vamos forjeando, y asegurando este tipo de relaciones. Bien, me he pasado cinco minutos, lo sé, disculpadme, pero me parecía interesante traeros esto que nos dicen en quien, insisto, no tomarlo a rajatabla, ni mucho menos, pero quedaros con la idea que para mí es el titular, dependiendo de la naturaleza de la reunión, puedo tener diferentes tipos de reuniones, y lo que habitualmente me estoy encontrando, son reuniones de, pues nos reuniremos una vez al mes, y ahí traemos todo, pues igual no es lo más operativo, o tenemos reuniones semanales, y ahí traemos todo, pero siempre nos quedan cosas fuera, lo importante es tener reuniones, y con muchas cosas, bueno, lo que a mí me funciona con equipos, ahora os hablo de Miguel, de acuerdo, y con esto cierro, ¿qué me funciona a mí? A mí me funciona que, bajo el paradigma de que el equipo debería estar conectado, siempre, ¿cómo se conecta siempre? En los equipos que he trabajado, os voy a hablar de mi equipo, ¿de acuerdo? En mi equipo nos vemos todas las semanas, y estamos físicamente espaciados, ¿cómo nos vemos? Son reuniones de media hora, por Teams, por cierto, ¿de acuerdo? Importante, son inexcusables, es que me ha salido un problema, no, son reuniones inexcusables, no hay, tiene que haber algo de fuerza mayor, y si, y de hecho, he tenido reuniones, que duran 25 minutos, donde cada uno de los miembros del equipo cuenta, cómo ha leído la semana, pero no desde la tarea, ¿eh? ¿Cómo, oyes, cómo estás? Ojo, pues estoy agotado, pues no sé qué, no sé cuánto, pues tengo este problema con este proyecto, y no sé cómo enfocarlo, ta, ¿qué te preocupa de la semana que viene? Y esto es lo que nos contamos, ¿se entiende? Digo que es inexcusable, porque a veces yo he tenido sesiones de reunión, a las ocho y media de la mañana, que son los viernes, ¿vale? En coche, voy conduciendo, y yo tengo la reunión igual, ¿se entiende lo que se puede? Me paro, quiero decir, ¿se entiende? Pero no, es que tengo que viajar y tal, no, y en algún caso extraordinario, dejo un vídeo grabado, para mi equipo, oye, les explico por qué no puedo estar, la causa de fuerza mayor, luego les pido, si lo entienden, si lo ven bien, pero el equipo tiene la reunión igual, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y luego tenemos, tenemos bimensuales en nuestro caso, ¿vale? Donde ahí nos sentamos, físicamente, presencialmente, comemos juntos, que siempre es bonito, ¿vale? Y trabajamos cosas que tienen que ver, de cómo nos estamos relacionando, la relación, y luego las tareas y objetivos que tenemos, por temas de estrategia, por temas operativos. Digo, para que veáis, que yo, que os estoy contando, Lencioni, no estoy aplicando Lencioni, aplico lógicas que están detrás de Lencioni, que es diferente, ¿se entiende? Sí, ¿alguna pregunta que queréis hacerme rápida, sobre este particular, sobre lo que estamos viendo? ¿Alguna duda? ¿No? Me he pasado ocho minutos, esto es inexcusable, que lo sepáis, no puedo hacer estas cosas, por vosotras lo digo sobre todas. Pues compañeras, mil millones de gracias, disculpad que no haya podido ver todo lo que quería ver hoy, espero que Lencioni nos haya dado cositas interesantes, y espero que la tarea que os mando sea nutritiva. El día ocho acabaremos este itinerario, ¿vale? Así que ánimo y feliz miércoles. Un abrazo, desconectaros, casi cierros así. Bueno, chao. Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao.